Música Estamos caminando al río Continúa durante 4 kilómetros Ok Como estamos amigos de Plástica Vez Pues ven en esta ocasión nos tocó ir a los 15 años de Omega Aquí lo que viene siendo elegido Vicente Guerrero de San Fernando Tamaulipas Y pues bueno ayer nos tocó también aquí en San Fernando En el trío de Bonfil en una boda Hoy nos toca en una quinceñera Y pues estamos muy contentos de estar por acá En tierras sanfernandenses Donde por aquí también hay playa Está cerquita de aquí la Carbonera Y pues bueno pues ahora sí que distinguido Porque también aquí es el récord Guinness De lo que viene siendo El cóctel de camarón más grande del mundo Que ya se lo ganó Colombia Ya o Venezuela algo así Entonces esos dos ahí ya quedó el Les ganaron Pero bueno pues aquí fuimos los primeros Aquí en Tamaulipas Y pues ya nos vamos a ir Hoy va a estar lleno de música muy regional Va a estar lo que viene siendo La picota O como los tamborilleros de Vic De Vicky Así le pusieron Así está en el reino social Este Digo si me estoy equivocando Ahorita lo voy a poner bien Y por ahí también van a estar los tejanitos Los tejanitos del norte Un grupo que trae Una música muy variable Muy norteña Y que tiene muchos seguidores también Y pues bueno Hoy nos tocó estar acá Ahora sí que En esta bonita fiesta de Omeyra Donde va a haber mucha música Mucha comida rica Donde el asado se come con En esas regiones Yo le puse el asado que se come con Puré de pápala Muy rico por cierto Y hay un cortadillo que hacen excelente Ahora sí que ahí no hace falta Que hagan den barbacoa Con que den Esas combinaciones Más que perfecto Y pues bueno Ahora sí que mandamos saludos A la familia que no pudo venir A la gente que está aquí Que también no pudo acompañar Amigos Y todos los amigos Y familiares de ahí De Omeyra Les mandamos saludos Pues Diosito los bendiga mucho Aquí seguimos Ya vamos a llegar Vamos a dar gracias Primero Vamos a dar gracias Primero a Dios Y posteriormente Pues ya sigue Lo que es la comida Y el bailongo Dios los bendiga mucho Ahí estamos Y arre Porque nos alcanza Que compartan Compartan los videos Pues aquí vamos llegando Ya ha elegido Vicente Guerrero Primera vez que estamos Espuelas y caballos Por acá Y bueno Y bueno Así es A lo mejor me está mandando A la casa de la quinceñera O donde va a ser la fiesta Bueno pues ahí llegamos Así son las dos y media Llegamos de volar Así como ayer Y tratamos de grabar Ciertas tomitas Y entonces grabamos Ahí Pues bueno Ahora sí que Llegamos También tierra Donde aquí se llaman El oro rojo Que se llama Que viene siendo El sorgo Es una sorguera También A pico La vez pasada Estaba platicando También con personas De ahí Del ayuntamiento Que también Están metiendo Para decir que En la inversión De las abejas Ok 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 Aquí vamos llegando Bien San Fernando de Bolívar Aquí estamos Aquí llegamos Exactamente Sí Aquí en este puesto Con sombrero Y bien portado Entre espuelas Y caballos A Juanito Ruiz Hernández Me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo Honrado y trabajador Sus raíces no la penan Y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Los caballos su pasión Aquí estamos ya a lo que es en Ahora sí que elegido Vicente Guerrero Aquí de San Fernando de Tamaulipas Aquí viene ya Omeida Aquí se conoce Omeida que le hacíamos Muchas felicidades Sí Y acá también Mañara Con su abuelo Con su abuelito El señor ¿Qué se llama? Don Tomás María Juana Doña María Juana Es bueno Y su mamá que viene acá A este lado ¿Cómo se llama? Susana Estamilla Susana Estamilla Pues ya vamos a dar Gracias a Dios Que es lo principal Ahorita en la quinceñera Y ahorita seguimos Ahora sí que Ya con lo demás Vamos a platicar con la mamá A ver qué le acaba de comer Y todo eso Pero ahorita primeramente A dar gracias a Dios Aquí en la capilla Los vecinos de Guadalupe De Guadalupe Ahora sí que aquí estamos Desde Ciudad de Guerrero Elegido Vicente Guerrero De San Fernando Tampolito Y ya sigue la ceremonia Dios los bendiga mucho Y a repetir su canción Y a hashtag ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 de las probabilidades que Dios te ha dado, gracias a él y a papá y a mamá, que están en este trabajo. Hoy pedimos por toda tu familia y disfruta tu bienestar siempre. Hoy es un día muy especial, disfruta, sea alegre, sea feliz y sobre todo sea agradecida a tu Dios y por tu familia que tanto te ha dado. Pues, querida hija, te invito a que también le pedo a Dios por nuestros pecados, porque no siempre hacemos su voluntad. Digamos, arrepentidos todos. Dios te obedece. Dios, Dios te obedece la misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida en tierra Amén Cristo te fiela te fiela Señor te fiela te fiela Señor te fiela te fiela Oremos a ti Padre Santo que sirve el Espíritu de tus hijos mira a tu hija Omeida que ha venido a darte gracias por la vida que me has dado unidos en esta reflución te pedimos que lo libre de todo mal para que puedas servirte con alegría forme tu Señor Jesucristo tu Hijo que venga contigo en realidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tenga la oportunidad de sentarse Amén 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 Salmo responsorial Te damos gracias Señor de todo corazón De todo corazón te damos gracias Señor Porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos delante de los ángeles Te adoraremos en tu templo todos Te damos gracias Señor de todo corazón Señor te damos gracias por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor Te amamos gracias Señor de todo corazón Tu mano Señor nos pondrá a salvo Y así concluirá en nosotros tu obra Señor tu amor perdura eternamente Obra tuya sol no me abandones Te amamos gracias Señor de todo corazón Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con respiritu Del Santo Evangelio, según San Juan Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con respiritu Del Santo Evangelio, según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Querida hija, querida hermanita, Dios te dice que sea muy importante en este día, como el Padre me ama, así te amo yo, permanece en el amor, que es infinito hacia ti. El día, felicidades, te han abrazado, te han besado, te han dado regalos y falta todavía, la comida, la convivencia, etc, etc, la bailada, lo que sea. Pero es por ti, debes ser feliz desde ahora, siempre, porque tienes a Dios, porque Dios te ama y tu paz también. Todo lo que han hecho Papua y mamá, para hacerte la fiesta. Pero todavía falta, Electra y Coppel, nos están esperando con la deuda. Entonces tuvieron que deudar porque no es fácil hacer una fiesta para una persona tan buena como tú. Sin embargo, ha valido la pena, ¿por qué? Por si te felices de haberte recibido. Seguramente ese hermanote, está muy grandote, no le puedo resolgar porque le pega, pues está contento también por su hermano. Y la hermanita, porque es inquieta, igual que yo, pues está feliz. Así que, hija, disfruta su fiesta. A veces uno quiere ahogar muchas cosas, pero creo que no se va a tratar de decirte a ti tantas cosas importantes. ¿Qué te digo, hija? Amate mucho, quiérete mucho, valórate, ¿de acuerdo? No sea así, miedosa en relación con los demás. No le tenga miedo a nadie, porque usted no es valiosa. Es inteligente y buena, y llena de amor, ¿de acuerdo? Entonces, primero eso. Hija, valórate, quiérete mucho, ámese bastante, ¿de acuerdo? No depende de ningún pelado, depende de ti, para amarte mucho, ¿de acuerdo? Quiérete mucho. Lo otro, hija, sea auténtica. No tiene que ser doble. No que a veces amanece uno con el pie izquierdo y amanece de buenas. Piensa con el pie derecho y amanece de malas. No. Debe ser siempre buena. Porque tu familia todavía es buena. ¿Quiere dar de comer? Pues si no es tu mamá y tu papá y tú. O sea, ¿quieres tortilla de lina? Pues tu mamá. Y esté como cierto, se ha deseado para que el pancho y coma. Y hasta le parte el chile y le quita la semilla. Si no es si qué, es un signo de su bondad. Que qué persona, y se queda sin coca, es porque todo me la da a mí. Y luego veo con bastante gente, y todos toman coca, y yo, no, ponen peros. Entonces, y demás, bueno, es la generosidad. Hija, qué generosa, auténtica, generosa, buena. Veo que algunas tiendas vinieron, o probando la comida, o arreglándose, o se enojaron, no sabemos. Y se enojaron, pues que se vayan bien. ¿Están enojadas las cuñodas? No. A ver, no. No. Si no les pongo un cuetón en la puerta. ¿Por qué? Porque aquella que va a llegar la tía, no la conocía ahorita, dije, pues viene disfrazada. Pero pues ya mucha gente no la conocía. A mi hermano, que es de Estados Unidos, sí lo conozco. Y me da mucho gusto verlo. Entonces, hija, sé feliz. Hija, bien agradecida con Dios y con los demás, ¿de acuerdo? Abraza a toda la gente. Toda la gente te quiere. O sea, hay unos tiendas en los sueños, tú levántale el ánimo. Porque parece que es un buen hombre todos. Pero su estilo, muy calladitos y todo. Han de ser un demonio adentro, lo más que se nos diga nada. Entonces, se echa de ganas en eso. No, no, mira, también viene toda la nada. No, no la conocía ahorita, pues ya habla por inglés también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hija, agradecida con Dios siempre. No dejes tu oración. Y ahora tú estás catifista. Porque no hay niños. No hay niños, nada, es lo de menos, ahora tú van a llegar. Así que lucha por ser una buena muchacha. Hace unos años te confirmamos. O sea, lucha de ganas en motivar a tu comunidad. Echa de ganas en todo. Por eso no quiero hablar tanto en esto, porque, pues, ¿cómo lo veo de la familia? Integral. Cuando ve integrados, cuando padecen, sufren por una o por la otra, chícate. Y que se preocupan por la otra y se abunda toda la familia para hacerte una fiesta. Pues ya, ¿para qué digo algo? Nomás lo quiero preguntar a papá y mamá en este día. ¿De qué da gracias a Dios en este día, papá? Mamá, ¿de qué da gracias a Dios en este día? ¿De qué da gracias a Dios en este día? ¿De qué da gracias a Dios en este día estás contento? Por tus quince años. Pero tú, prácticamente. ¿Vas a bailar? ¿Vas a comer? Sí, sí, comer. Si no, no bailas. Pues, hija, que Dios te siga bendiciendo. ¿El ratito va a ser tu oración o no va a ser? El ratito la hacía, ¿se acuerda? Te va a pedir que te pongas de rodillas. Vamos a ir a seguir un ladito. Póngale la mano en el lobo. Oremos de todo poderoso y eterno. Te pido que le metes su vida sobre esta hija tuya, que te darás por la vida que nos ha dado. Te pido que sigas bendiendo a papá y mamá por el amor que le ha manifestado siempre, dando la vida, educación, cariño y tantas cosas, Señor. Te pido que la sigas bendiciendo en tu nombre, a la reina y a la santa, y la hagas como María Santísima, pura de cuerpo y a la. Te pido por ella para que siempre seas feliz, y sobre todo a sus papás que siempre estén orgullosos de sus hijos. Yo me digo a tu hija, en tu nombre, la bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Ahora sí, mamá, papá, bendiga la capítulo. Te pregunto, ¿crees en Dios Padre, todo poderoso, que va a descibir de la tierra? Sí, que veo. ¿Tienes vela o viva, no te hagan una de esas? Sí. Poderoso, se le queda por ahí. Sí. ¿Crees en Jesucristo, Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció un beso y sepultado, restó entre los muertos, y es asentado a la leche del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí, creo. Querida hija, esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia, que nos logramos de promesar en Jesucristo nuestro Señor. Esta verdad significa que tú eres hija de Jesús, hija de la luz. Debes estar siempre iluminada por Él. Y sobre todo, conoce a Dios, que es lo que Dios te pide para ser una mejor persona, ser una buena chica, una buena hija, quizá una buena esposa, una buena amada. Ahí está la palabra de Dios. Que agradezco el rosario por nosotros, que tanto lo necesitamos. ¿De acuerdo? Así puedes apagar la vena, y dar la vida nuevamente a la madrina, para que te la guarde. Que nos denuncien con alegría a los hombres de nuevo en el Evangelio, progamos al Señor. ¡Ahora vamos, Señor! Separados de este pan y este vino, para abresiártelos, y en tu cuerpo apartado, a Omeida López Camilla, para dedicarte su juventud, transformar su vida, como transformarás estos dones en el cuerpo y sangre de tu Hijo. Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su bendito. Levantemos el corazón. Los tenemos levantados del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús es un necesario. En verdad, Jesús es un necesario. En nuestro poder y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien con padración extraviendo a los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la eterna muerte, y la edición entre los muertos, nos da vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los colos celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios Poderoso del Universo, 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 Te entregamos nuestro bien Hoy queda sobre el altar Nuestras vidas, oh Señor A que sepamos luchar Para conservar tu amor Con solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro bien Por mi hermanos, para que seguí y subí a ustedes Se ha dado a Dios Padre Todopoderoso El Señor es que va de tus manos este sacrificio Para alabar, señores, de tu nombre Para nuestro bien y de toda tu santa iglesia Padre, todos les hemos separado este pan y este vino Para ofrecérselos Que hemos apartado a Homera López Camilla Para dejarte su juventud Transforma su vida Como transformarás estos dolores en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Cuando tenemos levantado el Señor Demos gracias al Señor Es justo y necesario En verdad, es justo y necesario En nuestro poder y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Por Cristo, Señor nuestro Y en comparación al Señor de los hombres Hizo la sed de la Virgen María Murido en la cruz Nos libró de la eterna muerte Y en el estado entre los muertos Nos durmió de la eterna Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los tronos celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor Santo es el Señor Dios poderoso del universo Dios poderoso del universo Dios poderoso de un universo Los cielos y la tierra ärjestad llenos de su gloria ¡Hosana! 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 en el cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! en el cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito es el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana, osana! ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana, osana! ¡Hosana en el cielo! 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 Gracias. 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 Aplausos Aplausos No, 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 no. Gracias por celebrar la misa. No, 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 no. Oremos. Padre, hemos recibido una vez más el cuerpo de la sangre de tu hijo, que tu hija, Omeira López Camilla, y todos nosotros sigamos fortalecidos para seguir cerrando la vida que tenemos en ti. Y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un gran aplauso, Omeira. Por ti, para ti, con amor. Por ti, para ti, con amor. Amén. 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 Virgen María, Virgen María, ven, 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 guía, aquí, allá, en Toluca, Virgen María, en Toluca. Virgen María, hoy te tengo, Virgen María, ya no te dejo porque eres tú, la luz que lleva al Señor. Virgen María, 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 la luz que lleva al Señor. En los lomos de un caballo Dos décadas lo respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Y arre porque nos alcanzan Entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buenas sombras le cobijan Los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo Motivo para impulsarle A su esposa ni se diga La respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo A la estación Carboneros De Trine nunca se olvida De su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas El maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas Cariños y cabalgatas A todos y todos los paisanos En la Unión Americana Transmite nuestra cultura De mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León Pasando por Tamaulipas Al estado Potosino Transmitiendo su visita Y entre escuelas y caballos Arriba mi Tamaulipas Y va de nuevo Música 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 Y así le bailan la raza de Estados Unidos compadre, súbele Música Y así le bailan, pura independencia primito Música Los clásicos Súbele, súbele Pues bueno, miren Música 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 por ahí está, sirviendo asadito arrocito ensalada de pollo puré de pampa oye y eso que es la miren nomás y por aquí que tienen aguas cerveza, coca miren nomás disfrutando de esta bonita música ahí viene la hermanita también, miren ahí viene la hermanita bailando y si les gusta la música o no ahí viene otra ahí viene otra bailando también hasta hermanita mira bailando bailando Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo ven, cómo ven, eh? Y así se va a poner el ambiente al rato, oiga. Aquí estamos abriendo nada más camino para ver cómo está el terreno. La hermanita ya va bien colorada. 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 Y saludos a quién, a quién? A Houston. A Houston, a quién? A su padrino Jorge. A su padrino Jorge, que está ahí no pudo venir. No pudo venir. Le mandamos saluditos hasta por allá, eh? Y bueno, gracias al padrino Jorge, mire, aquí. Le mandamos un saludo hasta Houston. Y así está su ahijada, mire, eh? Zapateándole, zapateándole y zapateándole. Y ayúdenme a compartir este video para que mucha gente lo vea. Este es San Fernando Samaulipas, oiga. Acá están los tambores. Un saludo. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!